Bienvenidos al canal de Sorilux. Soy Alberto y en este vídeo os voy a explicar el correcto montaje de un electroimán de la serie de trabajo continuo de la marca Electrostar. Los electroimanes de Electrostar de trabajo continuo disponen de dos bobinas, una de potencia y otra bobina de retención. La bobina de potencia es la encargada de recogernos el electroimán y la bobina de retención es la que se encarga de retener el electroimán en la posición de trabajo. Si nosotros montamos el electroimán lo que puede ocurrir es que a la larga se queme porque esté trabajando solo con la bobina de potencia. Entonces aquí hemos simulado en el banco de trabajo el montaje del electroimán en el motor, lo vamos a alimentar con una bobina, batería y vamos a poner un amperímetro para que veáis los consumos de las bobinas y cómo se tiene que quedar correctamente trabajando. Aquí tenemos un pulsador para activar la parada del electroimán en el caso de que estuviera montado en el motor. Ahora voy a pulsar como si estuviera simulando la parada en el generador y el electroimán se va a retraer. Lo veis ahí que empieza a retraerse, se queda trabajando solo con la bobina de potencia con los 20 amperios que está consumiendo y al final el electroimán se quemaría. Aquí le he puesto yo la batería para hacer de retención del electroimán para simular el montaje en el motor. Para asegurarnos de esto lo que debéis de hacer es montar un amperímetro como lo tengo yo aquí montado para comprobar el funcionamiento del electroimán y que esté trabajando correctamente. Para saber que está bien montado yo voy a retirar el freno, en este caso la batería del electroimán. Ya lo vais a comprobar que el amperímetro casi no se va a enterar de la bobina de potencia y directamente se quedará trabajando con la bobina de retención y se quedará consumiendo casi no llega a un amperio. Lo vais a comprobar ahora. Ahora ya le he quitado el freno, pulso la parada y como podéis comprobar la aguja casi ni se ha enterado del trabajo de la bobina de potencia y se queda ya trabajando correctamente con la bobina de retención. Esta es la manera de trabajo de estos electroimanes. Si lo montáis mal al final después de 15-20 ciclos de trabajo se os quemará el electroimán. Entonces os tenéis que asegurar bien del montaje del electroimán que sea el correcto. Espero que este vídeo os ayude a la hora de montar este tipo de electroimanes y nos vemos en otros vídeos. Un saludo.